hola qué tal amigos muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros somos amigos de global planet hemos tenido una gran aceptación por parte de ustedes con un equipo fundamental un equipo principal es un equipo potente fácil de instalar muy práctico y obviamente muy versátil para todos ustedes es el ex array 2018 traemos cuatro satélites son dos por lado set de cableado sus tripies para poderlo montar y un subwoofer de 18 pulgadas el equipo nos incluye solamente cuatro cables porque no requerimos más dos cables cortos que ahí están viendo y dos cables largos de 5 metros esto para poderlo conectar y donde lo conectamos lo conectamos en esta parte de aquí ahí lo estamos viendo una pantalla digital aquí nosotros traemos varios modos de poderlo trabajar uno es mediante la usb tarjeta sd bluetooth y claro que sí trae radio fm un ventilador para evitar el sobrecalentamiento de nuestro equipo y de aquí es donde nosotros mandamos la señal a nuestros satélites es una salida amplificada nuestro volumen del subwoofer nuestro volumen general del equipo este de aquí es para cuando enlazamos vía bluetooth o enlazamos usb ese es el volumen que vamos a manejar una fase ese siempre tiene que estar afuera y la presencia del subwoofer esto de aquí que ustedes también lo voy a desconectar una línea para que la puedan ver es una conexión en xlr o en blog son entradas híbridas o combos esto con qué finalidad de nosotros poder conectar una mezcladora para mandar la señal directamente ahí si no queremos utilizar esto simplemente lo desconectamos y utilizamos nuestro bluetooth este equipo tiene una gran ventaja aquí ustedes lo están viendo traemos dos entradas para micrófono y dentro de esas mismas entradas traemos un efecto para voz y esto de aquí son salidas para bocinas activas para nosotros poder hacer linkeo entre las mismas bocinas activas que no lo pueden utilizar amigos dj salones de eventos salones de fiestas reuniones eventos familiares grupos versátiles norteños y arreños cualquier persona lo puede utilizar muy práctico para los restaurantes para los salones para los bares algo práctico potente y fácil de utilizar para cualquier cualquier evento familiar o de trabajo este equipo el extra ray 18 es ideal para todos ustedes quieren escucharlo desde una vuelta aquí con nosotros en global planet se los podemos conectar sin ningún compromiso y hacer la prueba que ustedes requieran y recuerden somos sus amigos de global planet nos vemos en la próxima gracias